Buenas, con este vídeo quiero comenzar a hacer reseñas sobre álbumes ilustrados y sobre novelas gráficas. Si algunos seguís ya mi canal veréis que además de colgar vídeos sobre dibujos, vuelvo vídeos sobre álbumes ilustrados, sobre artbooks, porque me encantan, los colecciono. Cuando era pequeña me encantaban los cuentos, cuando yo era pequeña lo de álbum ilustrado yo no conocía el concepto de álbum ilustrado, para mí todo eran cuentos. Pero hace unos años comencé de nuevo a conseguir esos cuentos, esos álbumes ilustrados y empecé a coleccionarlos. El primero que me compré de esta nueva colección que empecé fue Emigrantes de Soundtank. Como podéis ver se traté del formato pequeño que hay. Existen dos formatos de este álbum ilustrado, uno de tapadura más grande y este formato más pequeño, el tapa blanda, que era más económico. En el momento que me lo compré no me podía permitir el de tapa dura y me compré este de tapa blanda. La verdad es que no pierde la belleza que tiene este álbum ilustrado, que como os digo es muy especial para mí. Soundtank también es un autor e ilustrador muy importante para mí por el tipo de dibujo que hace, por las historias que cuenta. Y es por ello que he querido empezar esta serie de vídeos precisamente con él. Ahora os voy a hablar un poco sobre Emigrantes. Emigrantes de Soundtank es un libro mudo. ¿Y eso qué significa? Pues que es un libro que se narra sin palabras. Se narra mediante imágenes, mediante unas ilustraciones magníficas que ha realizado Soundtank. El libro está editado por Bárbara Fiore, una editorial que me gusta mucho. Tiene muchísimo cuidado a la hora de editar sus libros, incluso aunque se trate de tapa blanda como este caso. Y tiene una gran colección que os recomiendo que veáis. Vale mucho la pena todos los álbumes que tiene. Emigrantes va sobre la historia de un hombre que debido a una serie de circunstancias debe abandonar a su familia para emigrar a otro país, a un país desconocido, para poder conseguir dinero para la familia. Imagino que conocéis esta historia porque ocurre mucho en muchísimas partes del mundo. Y es el hecho de abandonar tu país, tu ciudad y tu familia para poder conseguir sustento para ella. Como podéis ver, esta es la ciudad en la que se encuentra la familia y el padre es el protagonista. Los dibujos veis que son muy expresivos. Es una ciudad ennegrecida, empobrecida. Y no le queda más remedio que irse para poder mantener a su familia. A medida que pasan las páginas se va contando la travesía de este hombre, cómo va conociendo a otras personas, cómo va viendo, cómo va llegando a una ciudad desconocida donde gente desconocida, seres desconocidos, encuentra a buena gente, a mala gente, como le puede pasar a cualquier persona. Y todo lo que tiene que hacer para poder conseguir trabajo. Y para que pueda sobrevivir y sobre todo que pueda sobrevivir también su familia. Está todo en colores grises y colores sepia y es realmente, como os digo, magnífico cómo puede expresar tanto los dibujos sin necesidad de leer. Además de encontrarse algunas criaturas que él desconoce, en concreto esta criatura a mí, desde que lo vi por primera vez, me llama mucho la atención. Es un dibujo también muy simpático, le da un toque algo gracioso a una historia que en el fondo es muy dura. A medida que va pasando la historia, él va recordando a su familia, a su hija y a su mujer. Y veis la ciudad en la que está trabajando, una ciudad más próspera, una ciudad industrial y una ciudad donde él va a trabajar. Está siendo acompañado por esa criatura. Y también se va viendo el tipo de trabajo que se tiene que hacer en la industria. Nos quiero contar toda la historia. Considero que es importante que seáis vosotros mismos los que descubráis el resto de la historia. Solo os diré que es maravilloso el libro, los dibujos son preciosos y yo creo que vale mucho la pena. No os voy a enseñar al final, no me parece bien hacer ese tipo de spoilers. Os enseño las contraportadas de los diferentes emigrantes. Todo el libro está muy trabajado, como podéis comprobar. Y como detalle os quiero enseñar un libro que me compré más adelante, bueno, más bien que me regalaron hace unos años sobre los esbozos de este libro. En este libro se muestran, también editado por Barbara Fiore, los diferentes dibujos, esbozos, borradores que hizo Sean Tan para este libro. Mirad qué trabajo más impresionante. Este tipo de libros también me gusta mucho. Poder ver el cómo se hizo, el cómo los diferentes artistas, ilustradores o escritores narran, tienen sus inspiraciones y van realizando los diferentes bocetos para realizar un libro. Los personajes. Es un libro también muy interesante. Ya os digo que está muy bien. Si podéis, además del libro de migrantes, conseguir este libro también. Os lo recomiendo mucho. Incluso los esbozos son verdaderas maravillas. Sean Tan es un ilustrador magnífico, además tiene una imaginación desbordante y con pocos colores puede expresar muchísimo. El libro, veis, todas las inspiraciones que tiene para hacer la criatura, la simpática criatura. la habitación donde el hombre tiene que vivir y los diferentes utensilios, productos, todo lo que él le va aspirando. Es un libro muy interesante también, como digo, para conocer todo el proceso creativo que ha realizado Sean Tan para ello. El libro se llama Os bozos de una tierra sin nombre. Y es Los esbozos de migrantes. Espero que os haya gustado la reseña. Si es así, os invito a seguir mi canal y marcar un me gusta. Muchas gracias.